La conductora peruana Laura Bozzo preocupa a sus seguidores al publicar una fotografía con un moretón en el ojo, diciendo que sufrió un golpe durante una crisis de ansiedad y depresión. Negó haber sido despedida de imagen televisión y confirmó que su programa ha tenido bajos niveles de rating. Laura Bozzo ha confesado en el pasado que sufre ataques de pánico y recibe tratamiento psiquiátrico.